Y de nuevo voy en contacto con el ser Atlas. Hola amigos, seguimos hablando sobre el proyecto CRUDO y el tema de este video será el siguiente. Y esta pregunta es de interés para casi todos y todos me preguntan a menudo. ¿Qué cuenta es mejor para los inversores? Ya estamos empezando a entender así que vamos. Comencemos con el VT PAPER CRUDO. Luego va a la PESTIANA TOKENOMICS. Vemos con usted que hay varias opciones para navegar para los inversores. De la que hablaremos con más detalle. La primera venta. Y esta venta se llama SEMILIA. Se ha asignado el 4 por centro de la oferta total de tokens y es de ser $400.000. Y el precio del CRUDO fue de 10 centavos, que es un precio muy atractivo. Y ahora veamos la división del token. Desde el momento de la catasación, nuestros tokens están bloqueados. Durante 3 meses es solo dos pedidos de eso. Durante 10 meses recibiremos gradualmente nuestros tokens. Y en cuanto a los PROSPEDRO descator, el bajo precio del token es el más bajo. entre todas las ventas y es un plus significativo. Y aquí de las desventajas, dos coloboques, sorry, dos blanco por la gando de tokens. Y esta es una desventaja realmente significativa porque nadie sabe qué puede pasar con el examen del proyecto. Y en tus años puede caer bruscamente y crecer. Y en esta ronda de ventajas y este tipo de intención le dan los mayores inversores que estés dispuestos a esperar pasar lo que pasa. Segunda venda, chula venda se llama. VentaPRAVDA se le asignó el 5% de la oferta total de tokens. Y es de ser $700.000. Y es de ser más que el primero. Y el precio del CRUDO fue de 14 centavos, que también es muy buen precio. Y ahora veamos la división del token. Desde el momento de la cotización, nuestros tokens ya están bloqueados solo por dos meses y luego. Durante seis meses recibiremos gradualmente nuestros tokens. Una vez más, las ventajas incluyen un buen precio simbólico. De las desventajas, se trata nuevamente de tokens de división larga. La tercera venta y esta venta se le llama venta estrategia. Se ha asignado el 4% de la oferta total de tokens. Y es de ser $640.000. Y el precio del CRUDO fue de 16 centavos, que ya es un poco más que las ventajas que las ventajas anteriores, si se lleve la parte superior. Veamos el desbloqueo de tokens. Desde el momento de la inclusión en la lista, nuestros tokens ya están bloqueados durante un mes dentro de los meses recibimos gradualmente. Una de las ventajas es la congelación del token durante un mes. Para el inversor, llena un poco y es una ventaja llenta tubería. Y en cuanto a los contras, nuevamente es un token largo. Los inversores que quieren recibir sus tokens acuden a este tipo de venta. Por lo que ya están listos para comprar a un precio legermente superior por el token. Y tenemos el último tipo de venta y este ya. La cuarta venta se llama venta pública. Y esta ya es una venta pública y la que todos ya están listos con pequeñas cantidades, pero la asignación debe realmente ganarse. Si alguien no está bien el tema, puede ver mis videos interiores. Y el tres por ciento de la oferta total de fichas es de ser quinientos cuarenta mil dólares se ha destinado a este tipo de venta. Y el precio decrozar ya 18 centavos. Este es el precio más alto entre todas las ventas. Y ahora veamos la división del token. Nos gustaría enfatizar que recibieramos el 20% de los tokens en el momento de la cotización y recibiremos todos los tokens dentro de los cuatro meses. Y en el lado positivo tomaremos el 40 y el 60% de todos los tokens antes de que los grandes inversores los venden. Por lo tanto, no debemos tener miedo y en los primeros meses podremos recoger tokens en los mejores precios. Aunque el precio del token es el más caro, de todos vale la pena. Mi opinión sobre esto es la siguiente. Puede ser con confianza que la mejor venta para los inversores y ese public sale puede obtener el mayor beneficio de él pero por supuesto. Esto no es un poco genial que la candidat de inversión sea insignificante. Y para inversores más grandes las tres primeras ventas son las más adecuadas. Y ya pueden invertir una candidatura mayor. Gracias y todos por su atención. Adiós.